La reunión de lo mejor del cine mundial y la búsqueda de una imagen para su difusión. Una invitación a la imaginación. Donde conviven la pasión por el cine y la libertad del diseño. Convocatoria para el cartel de la trigésima muestra internacional de cine. Bases abiertas hasta el 6 de octubre.